Hola que tal amigos, nuevamente te saluda el presente Adobe Polar from California to the world Ananuel Planet, ay gala, aquí cambia lácteos Estoy grabando aquí un poquito acerca de esta montaña, el Simpson Park Mira, hay como sentimientos encontrados Ayer se vino una helada, cayó mucha nieve Mira, estamos rodeados de montaña Ahora sí, estamos a ver allá arriba Estamos rodeados de montañas por todas partes Les voy a dar un breve recorrido de lo que es el Simpson Park Se mira bien precioso, estamos rodeados de montañas que también tienen nieves Como por ejemplo la de San Jacinto Mountain Tenemos la de Irowat, que creo que es la misma Tenemos la de Big Bird, ahorita se los voy a mostrar Les voy a dar un recorrido Pero les voy a decir por qué tiene esta peculiaridad de sentimientos encontrados ¿Por qué? Hace unos par de meses hubo incendios aquí Entonces todos los árboles están quemados Se los voy a mostrar Mira, la nieve Pero abajo de la nieve hay carbón Mira, está el carbón Aquí todavía hay señas de estos arbolitos que se quemaron En el incendio, mira Aquí anduvieron los helicópteros Vamos a pasar por aquí No, acaban de abrir este parque Yo no me esperaba mirar esta escena Mira que feo Aquí era una Una estructura Pues no sé ni qué sería Pero mira, ahí están como Wow Están como unas sillas Como sillas de kinder, de escuela No sé qué sería aquí Voy a tener cuidado con los clavos Porque muchos clavos, mira Hay tornillos, vamos, está peligroso Pues yo no No venía con esta intención Pero esto es lo que se va a encontrar aquí en el Simpson Park Mira Wow Esto fue lo que se quemó Aquí fue donde me hubieron los helicópteros Donde me hubieron los aviones Tirando el retardante para que no se quemara más Pero pues todo se quemó todo esto Casi la mayoría Excepto aquella estructura, mira Aquella estructura se salvó porque Pues era de 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 concreto Pero las demás como estas, mira Quedaron Wow, bueno Vamos a cambiar de tema pues Pero si es algo Algo medio triste Mira, ya tenemos otras montañas Están las montañas de De Big Bear Por si no conocen Por eso le digo a mi gente bonita Salga de su casa Salga a conocer Aquí tenemos las montañas de Big Bear Por si a ti te gustaría comprar una casita Pues vente para acá Si quieres saber Donde es esta área Pues sígueme en Facebook Estoy como el presentador bipolar Con letras minúsculas Escribe todo junto Y si no te es suficiente Esas montañas Aquí tenemos las de San Jacinto San Jacinto Mountain Ahí tenemos las de Las de Idlewild Atrás está Este Ya se me olvidó Pero aquí estamos arriba de la montaña Mira Todo esto se lleno de Pues puro incendio Mira Se quemó todo esto Todo está quemado Aquí fue donde hubo los incendios forestales Si tú escuchaste de los incendios forestales Desde de De aquí De 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 esta ciudad Pues te vas a dar cuenta Donde es Guau Pues solamente quería venir a la cabina Pero que tristeza Pues todo lo que pasó aquí Se quemó Todo esto Se quemó Mira Están llegando más visitantes Porque es algo 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 impresionante ¿Sí? Hay gente bonita pues Solamente te quería mostrar aquí Aquí está muy bonito este lugar Si tú quieres comprar una propiedad Ven a comprarte una propiedad por acá Mira Vas a disfrutar de la nieve Cosa que no se disfruta en Los Ángeles Estamos a una hora y media Del centro de Los Ángeles Así es que Te gustaría comprar una propiedad Sígueme en mis redes sociales Estoy en Para más información Estoy en Facebook En Youtube En Instagram Me gusta hacer parodias y todo Así es que te doy mucha información El presentador bipolar ¿Ok? Los voy a dejar pues Suscríbete Gracias Hola que tal amigos Nuevamente te saluda El presentador bipolar From California To the world And the world And the planet And galaxy And the galaxy Oye mi gente bonita Les estoy enseñando Este cerro ¿Qué hace? Hay sentimientos encontrados Porque hace un par de meses Aquí se quemó Aquí andaban los helicópteros Andaban los aviones Tirando el retardante Todo esto está bien quemado O sea Se quemó Pero la naturaleza Pues así trabaja Es recíproca 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 Recicopression Se vuelve a reiniciar Como le quieras decir O sea que todo esto está quemadísimo Te voy a enseñar Todo esto se quemó Hace un par de meses Se quemó Se quemó Se quemó Esa estructura Espero que lo puedo hacer Zoom Esa estructura se quemó Ahí bueno Hay muchísimas casas También que se quemaron Es lo triste Aquí estamos en un parque El parque Este es un parque Allá arriba tenemos Unas montañas Tenemos las montañas De También digo Te voy a enseñar